Camina la gente de aquí para allá se inundan las calles y la ciudad parecen perderse en un día triste romper sus deseos, amor, su soledad por un dolor que los consume por un dolor que los consume un recuerdo que se va un recuerdo que se va por un dolor que los consume por un dolor que los consume un recuerdo que se va el tiempo pasa, el tiempo se va se arrugan sus almas, se va la claridad la noche en mi amiga te puedo contar todas mis alegrías y decirle adiós a la soledad soledad recuerdos que hay en mi vida recuerdos que hay en mi vida otro día que se va otro día que se va por un dolor que los consume un recuerdo que se va me paso todo el tiempo dentro de una habitación no encuentro trabajo, no encuentro un amor pero bailo, bailo todas las noches a contra el reloj no importan los momentos no existe una razón no importan los tociertos no tengo un corazón porque bailo, bailo todas las noches a contra el reloj a contra el reloj a contra el reloj a contra el reloj me lleno de orgullo a veces que caray me echo de ganas, despido bondad parezco un borracho que se resiste a romper sus deseos a más o soledad por un dolor que me consume por un dolor que me consume un recuerdo que se va recuerdos que hay en mi vida recuerdos que hay en mi vida otro día que se va otro día que se va y eso no puede ser otro día que se va y eso no puede ser Por un dolor que los consume, por un dolor que los consume Un recuerdo que se va, recuerdos que hay en mi vida, recuerdos que hay en mi vida Otro día que se va A contra el reloj A contra el reloj Por un dolor que los consume, por otro día que se va Muchas gracias